Este es Green Coast. Green Coast, ¿de qué me suena la marca? ¿De qué me suena esta marca? Porque me tengo que comprar chicles, claro que sí. ¿Cuál gusta más, el de rayitas o el vintage? ¿Cuál me pongo mañana? Venga, a ver, votación, rayitas o vintage. Vete con cuidado. Si voy en directo, en directo está todo grabado. El vídeo, qué perdición, literal. Es que claro, me quedaban pocos y como me han caído súper bien y tal, y esto hablando, pues lo que me quedaba se los he dado. Le he dado lo que me quedaba. Vale, espérate, vamos a probarnos los dos. Llevo sujetador deportivo, así que me lo puedo ir. Por si acaso, vamos a ponerlo para arriba. Vale, me lo voy a probar y me decís. Tengo un coche. Pero a estas horas hay algo abierto en 24 horas. Al lado de mi casa hay un 24 horas. Entonces, cuando muchas veces salgo de trabajar o lo que sea y no me queda, me paso por el 24 horas y cojo. Este queda así. Y el otro. No, lo voy a quitar. Por si acaso, me quitan el directo por desnudos cosas de estas, ¿sabes? Claro, es que al principio se me han dejado, o sea, se me han acercado. Y claro, los he visto y digo, hostia, porque por esa zona, lo que digo, a la noche hay mucha gentuza, la verdad. Y se me han acercado y digo, hostia, que estoy sola, tal. Y típicos que parecen que se te acercan de majos, pero luego en sí quieren algo en plan, o robarte o lo que sea. Y yo con el bolso al lado, en plan de por si acaso. Pero no, eran súper majos y tal y me he quedado lo mismo. Pero al principio ha sido como, uy, a ver. Guardes el dinero por el blablabla y deja el tabaco. Tía, que el tabaco son 5 euros. Y necesito, no puedo estar. A ver. ¿Cuál os...? Pues para que digáis algo, ¿cuál os gusta más? ¿El vintage o este? A mí me gusta más ese. Sí, ¿no? Como está un poco, claro, es que llevo todo aquí dentro. ¿Qué preguisa de mí? Vale, pero votar uno. Vale, pero a West que es más barato. No me gusta West. No me gusta nada. A ver si es que hay gentuza en la puerta. Voy a sacar ya la cartera. Para hacerlo rápido. Naya, ¿cómo va el trabajo? Pues va. O sea, reventada, pero bueno. Vale. Es que sois poquitos aquí. Escúchame un segundo. Los que estáis en el directo de Naya. Que sois unos poquitos. Voy a hacer aquí una encuesta, ¿vale? Os venís, votáis, os vais. De los dos. Voy a poner vintage y rayas. Y el que más votado, mañana me lo pongo. Y el siguiente me lo pongo el siguiente día. Lo jueves. Y ya está. Os aviso cuando esté hecho, ¿vale? Y el siguiente día. Pintaje. Pintaje. Ahora ya está. Está apretado. Entrao y está apretada la tienda. Hoy me estoy cruzando con gente maja, la verdad. O sea, son los típicos que tienen pinta rara. Y que estaban pillando también trabajo. No sé si es que iba a ser. Estaba esperando a comprar y de repente estaba uno pagando y le dice, activame la máquina, no sé qué. Se la active y me dice, ¿tú también vas a comprar? Digo, sí. Y me dice, vale, pues compra tú primero si quieres. Yo me espero. Y yo. Vale. Gracias. Ya está puesto en la encuesta. Mirenos un segundo. Votáis y os vais. Este o el mintás. ¿Vale? Os ponéis luego a la gente Sandra. No quiero que son los bellos de él. Simplemente votar e ir. Pues me ha dicho la chica que se ha parado a hablar, que han estado un medio hora hablando, me dice, perdón que no sabía qué estabas haciendo directo en TikTok. Y yo, hostia, se ha fijado. Y me dice, perdón que nos hemos quedado aquí hablando, igual querías hablar. Y te estarán diciendo, pues que no estás haciendo caso y que no estás leyendo. Y yo, pues no sé. Y yo, pues me dice, perdón, es que no sabía. Bueno, estaba yo aquí. ¿Eh? Estaba yo aquí, si no, de todas las cosas. Es que se han quedado hablando. Que hay de cierto que estás saliendo con Sandra, que no estoy saliendo con Sandra. Ojalá. Ya quisiera, ya quisiera, no haya salido con Sandra. Ya quisiera cierta persona. Anda. Madre mía, las preguntas es que aquí, que yo no estoy saliendo con nadie. Y me ha dicho, el chico que se ha quedado hablando me dice, yo te lo digo, si tienes novio o algún amigo chico, y le digo, no, no tengo novio. Y me dice, pues si tienes algún amigo que sea chico o lo que sea, cuando salgas de trabajar, pues que te acompañe a casa. O sea, porque más que nada hay mucha gente mala. Y te puede pasar cualquier cosa. Entonces, si tienes algún amigo que te acompañe a esta casa, y luego ya, que se vaya. Ya, pero por lo menos que te acompañe a alguien y yo, es que majo. ¿Cuál de las dos que vas a encontrar? Ya quisiera, no haya que yo le pidiera salir, anda guapa. Has pedido matrimonio. Iba a decir, me has pedido boda. Me has pedido matrimonio, no sé yo que es peor. Ya. Una, ya lo que le dijo Sandra, sí, sí. Espérate un momento. La cosa es que esto con vaquero queda bien. Este polo. Oye, de verdad. Y la chica me estaba mirando fijamente todo el rato. En plan, me estaba hablando su novio, o su marido, no sé qué era. Me estaba hablando, y la chica notaba su mirada aquí. En plan, que me estaba mirando fijamente. Y yo nerviosa, en plan, hablando con el otro. Y la chica no me dice todo el rato. Ay, me has caído muy bien, eres muy maja. Y yo, gracias. Qué guapa. Voy a esperar a ver cuál de las dos sale, y cuando salvan las dos, os pregunto cómo me lo pongo. Estoy intentando arreglarme más. Bueno, ponerme más. Primero hay que aprender a gatear, luego ya hablar. Anda guapa. Anda guapa. Es que hay gente que corre antes de gatear. Ya. Y primero hay que gatear. Primero hay que gatear, luego saber andar. Y si no sabes ni gatear, pues me da a mí que te la vas a hostiar. Ya. Ay, ya me he cansado la puta cuesta esta. A ver si es que hay un montón de gatos por todo. Yo llego a esta época del año y tengo los brazos que me pican un montón, porque me pican los mosquitos. Yo corre, no he dicho que tú corras, he dicho que hay gente que corre. Es verdad, dijeron que estabas con Sandra, jaja, a Aida se lo dijeron. Vamos a ver. Con Aida tuvimos una coña de que le dije a Aida, de broma. Aida, tía, mira, Sandra me tira. Soy consciente, estaban en su directo. Y Aida empezó, venga, hacía todo. Pero era de broma, no era verdad. Ya. Es que la gente no sabe. En serio, eso no me lo has contado. Pues ya me lo estás contando. ¿Qué te dijo? También yo quiero saber. Y Aida, pero Naya no era hetero. Y yo exactamente. Esto fue lo que era. Pero la nación era pobre ese día en plan de, pero vamos a ver, que yo no me entero en la boca. Que nos cuente qué le dijo. Hombre, pues no sé si lo puedo preguntar. A ver qué sale. O sea, ¿habéis postado la encuesta que he hecho? Sandra, contámelo por WhatsApp. Se le está viendo esto muy suave. Qué suerte que pueden hablar con ella. No, Aida lo que pasa es que si le hablas te responde. En plan, contesta todo el mundo. Ah, pues a mí aún no me ha contestado. Mirá, comenté lo he escrito otras veces. Cuatro, cuatro. Ahí está. Espérate. Cuñetas, rayas y 50-50. Chicos, esto... Iniciar. Vale, hasta que dé... ¿Vale, yo lo que quiero hacer es quitarme esto y lo que quiero hacer conmigo. Ahí va. ¿Vale? Ellas y 50-50.